Hanoi, 30 de noviembre, DPAEP, tanto compañías como ciudadanos particulares vietnamitas están participando en campañas para devolver ellos mismos el dinero de la repatriación de los restos mortales de los 39 migrantes hallados sin vida el pasado 23 de octubre en la parte trasera de un camión en Essex, en el sureste de Reino Unido, se encuentran ya en Vietnam. El gobierno de Vietnam había costeado el traslado en nombre de las familias pero en último término serán los afectados quienes tendrán que pagar el desplazamiento a las autoridades en un plazo de 30 días y sin intereses, algo que ha airado a la población tras conocer que los familiares están obligados a desembolsar entre 1.800 y 2.800 dólares. Una página en el sitio de crowdfunding, Sfandmi ha recaudado ya 30.000 dólares, mientras Kevin Group, o un conglomerado, se ha comprometido a donar 800 dólares a la familia de cada víctima en NGHEAN y ATIN, DOTI KIM LIEN, otra empresaria vietnamita, también ha estado donando fondos a las familias para permitirle repatriar los cuerpos de sus seres queridos. Las últimas 23 víctimas mortales han sido trasladadas ya a las provincias centrales de NGHEAN, ATIN y HUE, así como a la provincia de Hai Duong y a la ciudad de Hai Phong, en el norte del país, según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam. Las autoridades procederán a bora con los funerales en los lugares designados, una vez completado este proceso de traslado que comenzó el pasado miércoles, con la llegada de los 16 primeros cadáveres al aeropuerto de Hanoi.